Soy Nyaku Takar, y esta es mi leyenda. Con Karush centrado, era el turno de ayudar a los demás. Boga estaba más nervioso de lo normal, así que fui a hablar con él. Fui a por los saqueadores, pero estaban muy bien protegidos. Me confié y me detectaron. Tocó dejar las sutilezas. Los cobardes saqueadores huyeron en dirección a un campamento cercano. Debía evitarlo, cosa me complicarían las cosas. Así que fui tras ellos. ¡Suscríbete al canal! Demasiado tarde. Tendría que lidiar con el jefe del campamento. Devolví los tótems a boga para que les diera un buen uso. ¡Eres! ¡Apá! ¡Apá! ¡Kustva dashta! ¡Suscríbete al canal! Con boga entretenido, era momento de ver a Tensai. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo parecía perdido, pero debía encontrar una manera de salir de ahí. Había escapado de las llamas, pero ahora tenía que alejarme lo antes posible. No tenía nada que hacer contra ellos. ¡Suscríbete! Lo conseguí, pero Tensai no estaría nada contento. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tensai tenía razón, tenía que hacerme más fuerte.